Música Siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Canta del pueblo español, que todas las primaveras anda sin viento en cadera para subir a la cruz. Música Música Canta de la tierra mía, que sea flore, a Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores. Música 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 Música